Ay, amor, ya. Ay, amor, pareces otra persona. Pero ya, está bien divertido, ya, el tema del disfraz y toda la cosa, pero me estás dando como que un poquito de calor y yo ya estoy lista y tú estás ahí con las botas, con la malla. Sácate, pues, rey. No puedes. Tú quieres un besito a España, hermano, así como... Ay, de costa, vete. Venga, para acá, mi rey. Mi amor, tú no sabes cuánto yo te quiero. Yo te he extrañado muchísimo. Muchísimo, ¿tú me has extrañado? Perdón por haberte tratado tan feo. Te quiero como no he querido nunca a nadie. Un besito. Un besito. Hola, mi amor, mira, te traje unas flores. ¿Puedes explicarme qué es esto? ¿Quién eres tú? Chuchera, estás interrumpiendo, ¿ah? Más bien, zafa, zafa nomás, porque acá la mamacita y yo tenemos zapas. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Eres un asqueroso. Lárgate, lárgate de mi casa, por favor. Escúchame, Tristama. No, no me digas nada. No trates de disculparte. Eres una tramposa. Baboso, ¿no te das cuenta que se ha disfrazado de Spider-Man para engañarme? Lo único que me doy cuenta es que estás chapándote con este asqueroso, Jimena. ¿Cómo hubiera querido quedarme ciego para no ver esta asquerosidad? Yo, yo te dejo ciego, te arranco los ojos, te arranco los ojos y que realmente crees que soy capaz de meterme con un pata que ni siquiera conozco, Tristán. No, no, a ver, a ver, a ver, vamos a poner las cosas bien claras. Mira, bien rico lo estábamos pasando. Jimena y yo somos amantes. Así es pechochera, le estábamos pasando muy bien. Gatúbela y yo la pasábamos muy bien, ¿ah? Aquí encima. Jimena, encima te dice Gatúbela. Así como yo te llamo. Eres una tramposa, eso es lo que eres. ¿Sabes qué? ¿Sabías? Yo ya no sé a quién matar primero, sea a este imbécil por mentiroso que ni siquiera conozco o a ti por creerle. Tristán, ¿qué te pasa? Jimena, no me digas que no lo conoces. Este infeliz se llama Warner y salió del water. No puede ser que hayas caído en las garras de este infeliz. Bueno, bueno, la verdad es que yo no quiero interrumpir. Más. Así que me voy. Chochera, tranquilo, campeón. Natúbela. ¿Le llamas? Suéltame. ¡Lárgate, te mato! ¡Fuera! Mi amor. Suéltame. Bueno, si le crees a él más que a mí, entonces tú también te puedes ir al infierno y en ascensor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!